Ojo, cuidado que estamos a punto de empezar a correr, pequeño paréntesis Quien quiera venir a hacer de Team San Juanero conmigo A Costa Rica, a Costa Challenge, una de las carreras más bonitas del mundo Que ya espere al final del vídeo, que ahora os lo cuento Empezamos a correr ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues nada, sábado por la mañana Y aquí a correr, que aquí no se perdona un entreno, ni que sean navidades Ahora habrá el típico en comentarios que pasa ahí a diario Que dejará un comentario diciendo Ay Valentí, qué suerte, cómo te envidio A ti que te gusta salir a correr todos los días Una polla ¿Tú crees que yo aquí, en medio de las navidades, con este frío Que no hace ni sol, que parece Mordor esto En lugar de Barcelona Tengo ganas de salir a correr Mi cojones, si no hay ni desayuno, hombre Que tengo más hambre que un perrillo chico Entonces, ¿cómo haces para salir a correr 20 kilómetros? Que es lo que me toca entrenar hoy Bueno, pues el truco está, el primero de todos Es ser un poco tonto, como yo Porque si fueras inteligente, ya no lo harías Segundo truco, y esto es muy importante Buscar cosillas que te empujen O que te obliguen o que te lancen un poco a hacerlo Por ejemplo, tres cosas Primera cosa, coño, estos días Salir a quemar los turrones del día anterior Que seguro que hay el típico que dice Claro, si yo no quiero quemar nada Yo ya estoy bien Pues de puta madre En lugar de quemar turrones Estás haciendo más sitio Para poder comer más turrones Cosa número dos Ya lo sabéis que os he dicho Que este año daría mucho por saco Con el tema solidario y social Iwopi.org Iwopi.org Esta herramienta Página web Que sirve para dar los kilómetros solidarios Para una causa Y que luego haya marcas Que paguen dinero Para arreglar esta causa Y truco número tres Espera, que daré la vuelta Que estoy llegando ya Truco número tres Coño Que hay un objetivo ya Que está ahí en mente ¿Qué objetivo es? Coño, costal challenge Me vuelvo a Costa Rica A la jungla A pasar las más putas Que el año pasado Es una de las carreras Más bonitas del mundo Es una de las carreras Más duras del mundo Pasa que yo el año pasado Fui ahí Enfurruñado Parecía el pitujo gruñón Hay que se rompen las cámaras Hay que no se puede correr mucho Que hay que andar mucho Que es una carrera lenta Me crucé Y en lugar de estar ahí Disfrutando Eso de quizá La carrera más bonita del mundo 230 kilómetros En seis etapas También hay una corta 155 kilómetros En seis etapas también Por las paseputas Entonces este año La organización me llamó Hostia Valentí ¿Qué te gustaría repetir? Dije ¿Estamos de coño o qué? Y luego pensando Dije Vamos para allá Entonces Ojo Quien quiera venir Al Team San Juanero Aún está a tiempo Esto es del 31 de enero Al 7 de febrero 31 de enero Al 7 de febrero Vale unos dinerillos Eso sí, vale 3.200 euros Que no tal Pero bueno Aquí ya te incluye Vamos Cosas guapas guapas Durante estos días Hoteles El camping Etc Y podéis formar parte Del Team San Juanero Quien quiera apuntarse Que me escriba A Valentí de la jungla Arroba gmail.com Valentí de la jungla Arroba gmail.com Y ahí pues nada La organización Me ha ofrecido Pues os hará Algunas cosas especiales Os tenemos un Move San Juanero Haremos el briefing Cada mañana Estaremos juntos En el campamento Espera Que dice que me he encontrado Un doble Aquí en la pared Ojo cuidado Que me acabo de iluminar Para este 2015 Propósito De año nuevo Hostia Hacer los vídeos Por la mañana Por la noche A partir de las 5 Y es de noche Y no se ve una mierda Y además Vas todo el día pensando Hay mierda Hay que hacer el vídeo Hay que hacer el vídeo Hay que no llego Con lo cual Cada día 6 y media de la mañana Levantarse Pensar de que va el vídeo Grabar el vídeo Y a tomar por colo Venga corriendo con la calma Ya van 11,5 Hasta los 20 kilómetros ¡Axt! Alerta Y por cierto Mucha mucha atención Día 7 de enero Atentos a Facebook.com Barra Valentí San Juan Twitter.com Barra Valentí San Juan Instagram.com Barra Valentí San Juan Y toda la hostia Que vamos a anunciar Día 7 de enero Estreno en exclusiva En la antiga fábrica De Estrella Damm Del Ultraman de Hawái Y luego del 8 hasta el 14 Gira por ciudades españolas Y ya os iremos anunciando Cómo va la cosa Pero Guárdense la fecha ¡Ahhh! ¡Ahhh!